Gracias Javier, gracias Javier. Bueno, seguimos transmitiendo aquí y se encuentra, como bien lo anunció Javier, nuestro experto en materia legal, el licenciado Oscar Díaz. Y hemos estado hablando, Oscar, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Marta. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del testamento porque estamos justo en el mes en que se ha destinado para concientizar a la gente de la importancia de llevar a cabo este trámite, de organizarse y tratar de hacer nuestro testamento. Ya comentamos y comentaste con Javier en las entrevistas anteriores qué pasos a seguir tenía que la ciudadanía estar pendiente para poder procesar su testamento. Pero ahora vamos a tocar otro punto que a mí me parece muy interesante. Porque es justo la falta del testamento en qué problemas nos meten, ¿no? Cuando una persona muere intestado, le digo por experiencia, es un problema, ¿no? Porque cualquier bien que tuviera, creo que hay una parte de... un porcentaje que la autoridad o el gobierno se queda con él si es que no se lleva a cabo un juicio testamentario. ¿Así es? Bueno, sí, sería el extremo caso, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Vamos a ver esta historia que sucede cuando no tenemos testamento, ¿no? Cuando alguien fallece y fallece precisamente intestado. En esos casos tenemos que abrir una sucesión que la ley le denomina sucesión legítima. Y eso significa que van a ir a reclamar la herencia aquellas personas que se sientan con derecho, que se sientan con alguna posibilidad de reclamar de acuerdo al parentesco, de acuerdo a la filiación, a la cercanía que hayan tenido de acuerdo a ese parentesco con la persona que fallece. Y en este caso sería la primer persona que tiene el derecho, me imagino, en caso de que haya un matrimonio, es el cónyuge, ¿está bien? ¿O son los hijos? Todos ellos pueden iniciar este procedimiento. Obviamente, el primer paso es acercarse con un abogado, porque el abogado siempre va a ser la persona que nos pueda recomendar la manera de proceder, va a ser la persona que nos va a redactar los documentos. Entonces, es un juicio, entonces hay que iniciar propiamente con documentos. Y cualquiera de estas personas, hijos, viuda, viudo, o sea, el cónyuge, o alguna otra persona, si es que no las hay, hijos o cónyuge, pero que se sienta con alguna cercanía, puede denunciar, así se le llama, aunque realmente es como anunciar o como iniciar, pero puede denunciar ante un juez que falleció determinada persona y demostrar su parentesco con un acta de nacimiento. Por ejemplo, si es un hijo o si son varios hijos los que están iniciando el procedimiento legal, pues iniciar y demostrar con sus actos de nacimiento que ellos eran hijos, ¿no? Demuestran la filiación. Entonces, lo inician o la viuda o el viudo, ¿no? Si no se lleva a cabo este juicio, licenciado, ¿qué pasa con las propiedades, no? ¿Qué pasa con los bienes de esta persona que muere sin un testamento? Bueno, en primer término, las propiedades están irregulares. Eso es desde el momento en que las propiedades están a nombre de alguien que realmente ya no existe. Entonces, esas propiedades, desgraciadamente, no pueden grabarse por alguna circunstancia, no puede disponerse de ellas legalmente porque no se tiene representación legal. No podemos decir, yo soy hijo de la persona que falleció, lo demuestro y entonces yo puedo usar la casa, la puedo vender, la puedo rentar. Formalmente no se puede hacer o no se debe de hacer. Entonces, la primer gran afectación es eso, que hay una irregularidad en cuanto al patrimonio que deja la persona. ¿Y qué puede pasar en un futuro? Bueno, pues que así subsista esa irregularidad y que vaya trayendo peores consecuencias, ¿no? Exacto. Entonces, la persona, bueno, lo primero que tiene que hacer en un momento dado es acudir con un abogado, solicitarle la asesoría necesaria para llevar a cabo este juicio, para iniciar este proceso que tiene que hacerse forzosamente ante la autoridad en el que, primero que nada, como dice el licenciado, se denuncia el fallecimiento y, por lo tanto, la necesidad de regularizar estos bienes. Así es. Es un procedimiento un poquito complicado, sobre todo en los casos en los que hay una familia grande y que esa familia no se pone de acuerdo para iniciar y para continuar este juicio. Es un juicio que consta de cuatro etapas. Es una primera etapa en la que normalmente se demuestra quiénes son los que tienen derecho, acreditan ese derecho y nombran un albacea. El albacea es la persona que va a administrar los bienes de la persona que lo fallece, en lo que se decide a quién le quedan. Precisamente, ¿por qué? Porque tal vez hayan dejado algunos bienes que se deba de cobrar alguna renta o que se deba de pagar algo. Entonces, esas obligaciones tienen que subsistir, entonces tiene que haber alguien encargado. Después viene otra etapa, que es la etapa de inventario y avalúo de bienes. Se ve cuáles son los bienes que quedaron y cuánto valen. Después viene una etapa de partición, de proyecto de partición, en donde se dice cómo se van a repartir esos bienes, de preferencia de común acuerdo. Y por último, una etapa de adjudicación. Se dice fácil, pero si hay controversia... Sí, es lo que iba a decir. O sea, de común acuerdo. Y ahí cuando dijo usted de común acuerdo, dije yo, no, pues es que ahí está el problema. Si no hay este acuerdo, ¿es el juez el que dictamina en un momento dado cuál es la repartición? Sí, en un momento dado el juez va tomando esa decisión, pero sí se convierte en ocasiones en un juicio bastante largo. Así como puede haber juicios bastante cortos y prácticos, hay juicios que duran muchísimos años. De ahí la importancia entonces, de seguir concientizando a las personas de mejor redactar su testamento en vida, dejar sus asuntos en orden desde antes, le está haciendo un bien a su familia. En el mes del testamento, pues se facilitan estas cosas, ¿no, licenciado? ¿Se facilitan los procesos? Acuda, asesórese para que... Sí, definitivamente, que se acerque con un notario. Este es el mes adecuado y le va a costar más económico a cualquier persona. Sí, hay descuentos. Puede aprovechar, hay descuentos, puede aprovechar, acercarse al registro público también o con algún abogado o abogada de su confianza que le sepa asesorar y que le sepa dar la información que necesita para hacer su testamento. Es más barato de lo que las personas se imaginan. Se imaginan rápidamente porque el tiempo se nos terminó. ¿Nos puede dar sus teléfonos y sus números de contacto? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Es el 324-5258, así se marca directo, 324-5258. Ahí atendemos de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Es Díaz, Gómez y Asociados. Y para las personas que gustan acudir a una cita, no tiene ningún costo. Ay, maravilloso. Pues aprovechela, aprovechela. Aquí está. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Díaz, por habernos acompañado como todos los viernes. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. Tenemos un resumen de noticias. Al volver. Gracias. 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 Gracias.